Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy tenemos un contenido y un menú inmejorable, traemos muchísimos rumores de traspaso y es que poco a poco nos vamos acercando a la fecha límite del mercado de traspasos, fijada el 9 de febrero como ya sabéis y evidentemente todo esto se va calentando y es que quedan menos de 3 de febrero. 3 semanas y los equipos comienzan a darse prisa, vamos a hablar de muchísimos rumores del mercado NBA y de esa noticia titular de Luka Doncic pidiendo refuerzos de manera inminente para mejorar el equipo a Mark Cuban y a la gerencia de Dallas Mavericks, parece que la estrella de Dallas se ha cansado de esperar y también hablaremos del resumen de la jornada de los 9 partidos que tuvimos en el día de ayer, Sacramento 5 victorias consecutivas, la última frente a Los Ángeles Lakers y ya son el tercer equipo en la conferencia oeste solo por detrás de Memphis y de Denver Nugget, Sabonis de Aaron Fox y compañía ya son una realidad y pinta a que se va a acabar la maldición de 16 temporadas sin jugar post temporada, voy a tocar un poquito de madera para no agafarlos. Vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy porque hay muchísimas cosas que comentar, como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, ayer superasteis la barrera que marqué de 150 likes, así que tendréis vídeo dentro de 3-4 días haciendo un equipo campeón para, ya lo veréis, así que muchísimas gracias a todos, podéis dejar vuestros likes aquí y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y quieres estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo. Vamos a comenzar chicos con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer por esa primera noticia y más importante, la de Luka Doncic y es que ayer se informó de que Luka habría pedido de manera personal, primera vez que interviene en la política de fichajes de una franquicia, ya su quinta temporada en Dallas está más que consolidado como una superestrella de la NBA y ya sí tiene ese poder para ejercer un poco de presión sobre la gerencia y pedir refuerzos y es exactamente lo que ha hecho Luka Doncic, a Mark Cuban y a la gerencia de Dallas. Es normal, estamos viendo poco a poco a un equipo que sin Luka Doncic sería de los peores de toda la NBA malgastando un muy buen año de Luka Doncic, posiblemente el mejor año de su carrera, está haciendo una temporada de auténtica locura e historia dentro de la liga y evidentemente no se puede desperdiciar porque, bueno, es que Luka todavía es muy joven, tenemos muchos años por delante, si podemos aprovechar desde el minuto número uno este nivel de Luka Doncic para poder competir por el anillo de la NBA, hay que hacerlo y es que la temporada pasada se llegó a finales de conferencia y esa pérdida de Jalen Branson todavía duele dentro de la franquicia y más viendo el nivel que está mostrando en su nuevo equipo, New York Knicks, así que chicos, esta sería la noticia, Luka Doncic habría pedido de manera personal, interviniendo por primera vez en cinco temporadas en la política de fichajes, refuerzos para mejorar Dallas Mavericks y poder competir por el anillo de la NBA, ojo porque podríamos ver a otro All-Star en Dallas Mavericks. Más noticias del mercado NBA, Charlotte Horner, ayer se volvió a lesionar la Melo Ball del tobillo, pinta la verdad que se va a perder más de un mes, son el peor equipo de la NBA, récord compartido con Detroit Pistons en el fondo de la clasificación y han puesto en el mercado a Mason Plumlee, a Kelly Obre Jr., a Gordon Hayward y a Terry Rozier. Momento de una reconstrucción absoluta centrando el proyecto en la Melo Ball y si tienen suerte, quién sabe, podrían conseguir a Victor Benbayama, perdonadme chicos, así que estos cuatro jugadores en cualquier otro equipo pueden ser opciones muy serias e interesantes, así que hay que estar al tanto de todo lo que se mueva por Charlotte. También noticias importantes y es que parece que John Collins tiene las horas contadas en Atlanta y en estos momentos Utah Jazz y Miami Heat serían las dos franquicias más interesadas y favoritas para conseguir al alapivot de Atlanta Hawks. Veremos qué ocurre, me gustaría verle en Utah, ya son varias noticias las que le vinculan con Lauri Marcán en Wetzel, Kessler y compañía, veremos qué ocurre, pero John Collins la verdad es que tiene los días contados en Georgia. Washington Wizard en busca de mejorar el equipo sin tener que mover a Kyle Kuzma, Bradley Beal o Kristoff Pozingis ha puesto a Rui Hachimura, el japonés, en el mercado y ya han llegado varias ofertas, sobre todo por parte de la Conferencia Oeste y es que Rui Hachimura está haciendo una de sus mejores temporadas en los cuatro años que lleva en la NBA y podría ser un buen jugador de rol y una buena incorporación para cualquier equipo que luche por el campeonato. También hay noticias importantes alrededor de Kyrie Irving y es que hay varios general managers anónimos alrededor de la liga que piensan que es un hecho que cuando Kyrie Irving se convierta en agente libre vuelva a renovar con Brooklyn Nets en un nuevo acuerdo donde ya las cifras evidentemente serían como Brooklyn y el propio jugador acordasen. Pero que parece que Kyrie Irving tiene claro que quiere continuar en Brooklyn Nets, se ha sentido respaldado, es verdad, no por el dueño, pero sí por varias personas importantes dentro de la franquicia y el equipo desde la llegada de Vaughn funciona mucho mejor hasta ser uno de los contenders y favoritos en la lucha por el anillo. Sería un movimiento de lo más lógico. Y ya últimas dos noticias, Miami y Boston Celtics son los equipos más interesados en Jacob Poel, el pivot de San Antonio Spurs y también Utah y Los Ángeles Clippers. Y Minnesota Timberwolves están muy interesados en Mike Coley, el base actual de Utah Jazz. Veremos lo que ocurre, pero Mike Coley también tiene muchas papeletas de salir traspasado. Y chicos, vamos a comenzar ahora con ese resumen de la jornada de ayer. Fueron nueve partidos, ocurrieron muchísimas cosas y tengo muchísimas ganas de empezar de hablar de Sacramento Kings. Que ayer consiguió una de las victorias posiblemente más importantes de la temporada. Frente a Los Ángeles Lakers, un rival directo y la verdad, Sindomanta Sabonis, que era el mejor jugador del equipo en estas últimas semanas. De Aaron Fox, ayer se vistió de jugador franquicia con 31 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. Y vimos a un Kevin Werther que está demostrando ser una de las mejores incorporaciones de este verano pasado en la NBA. 18 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias para el escolta de Sacramento Kings. Y es que chicos, los Kings ya van terceros en la conferencia oeste, han superado a New Orleans Pelican, que sabemos que no está pasando por un buen momento. Debido sobre todo a las bajas de Zion Williamson o de Brandon Ingram. Y es real chicos, el proyecto de Mike Brown es real. Estamos viendo a un Sacramento Kings compitiendo, ganando partidos y sobre todo divirtiendo cuando los ves jugando al baloncesto. Y por fin, después de 16 temporadas, espero no agafarlos, espero no ser tan gafe, vamos a verlos fuera de, o sea, fuera en playoff básicamente. Por fin no los vamos a ver fuera de playoff, apetece ver a una afición que aprieta muchísimo como es la de Sacramento Kings. Para mí una de las más ruidosas de toda la NBA con un equipo molón que sobre todo tiene proyección a largo plazo. No es un equipo que tenga pinta de que vaya a ser una temporada y ya está, sino que poco a poco están progresando. De Aaron Fox y Deomanta Sabonis tienen 26 años los ambos. Estamos viendo poco a poco a Keegan Murray evolucionar. Malik Monk, Kevin Huerta son jugadores jóvenes. Y Harrison Mars está pasando por una segunda juventud. Es decir, el proyecto pinta que va a ser duradero y largo. Vamos a pasar chicos al siguiente partido. Denver Nuggets, 122-118 Minnesota Timberwolves. Victoria de los Nuggets, la octava de manera consecutiva. No bajan el pie del acelerador en ningún caso, tanto Denver como Memphis Grizzlies. 31 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias de Nikola Jokic. Otro triple doble más consecutivo. Y gran partido de Jamal Murray. 28 puntos, 4 asistencias y sobre todo apareciendo en momentos muy importantes donde el marcador estaba apretado con sus canastas que la verdad enamoran a cualquier fan del baloncesto. 32-13 siguen siendo el mejor equipo de la conferencia oeste chicos y son legítimos contenders en la lucha por el campeonato de la NBA. Por fin podemos ver a Nikola Jokic con un equipo decente que pueda competir por lo más preciado, el anillo de la NBA. Utah Jazz, 126-103 Los Ángeles Clippers. Nueva victoria de Utah, la cuarta de manera consecutiva. La quinta en los últimos seis partidos. Con gran partido de Laurin Markanen, 34 puntos, 12 rebotes. Asegurándose su presencia en el All-Star. Y gran partido también de Wesley Skerz, el rookie pivot de Utah Jazz. Con 13 puntos, 11 rebotes, 2 tapones y 3 asistencias. Como comento, es la quinta victoria de los últimos seis partidos para Utah Jazz. Y ahora mismo quieren playoff. Y es que son séptimos en la conferencia oeste. Con esta racha positiva del equipo se han vuelto a reenganchar en los puestos de playoff de una conferencia que está muy igualada. Y Oklahoma City Thunder está aprovechando que la conferencia está muy igualada. Y ya ese equipo de playoff, y ojo porque está a medio partido de puestos de playoff. Ayer victoria, 126-106 frente a Indiana Pacer. Que sigue perdiendo partidos tras la baja de Tyrese Halliburton. Y gran partido de Josh Gide y el australiano con 16 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias. Sey evidentemente en su línea con 23 puntos, 6 asistencias. Y Dort, 22 puntos, 11 rebotes. Doble, doble para él. Es la cuarta victoria de manera consecutiva. Son novenos, récord de 22-23 a medio partido de los puestos de playoff de manera directa. El proyecto es real. Una plantilla que tiene un promedio de edad de 22,3 años. Y que no cuenta con el pick número 2 del pasado draft, Chet Holgren. ¿Qué sería de este equipo? Siempre si Sam Presti decidiese utilizar todos los picks en traspasos. Y mejorar el equipo de manera instantánea. Y la temporada que viene vuelve Chet Holgren. Ojo porque este equipo va a dar callar en las próximas temporadas. Miami 128-98 New Orleans Pelican. Nueva victoria de Miami. Han ganado 13 de sus últimos 20 partidos. Y vuelven a reengancharse por puestos de playoff directo en la conferencia. Este 26 puntos, 8 rebotes de Vanna de Bayo. Y 18 puntos, 7 asistencias de Jimmy Butler New Orleans. Que se va hundiendo con las bajas de Zion Williamson y de Brandon Egram. Memphis, hay que hablar de los ositos de Grizzlies. Porque ayer sumaron su undécima victoria consecutiva. 11 victorias al hilo. Evidentemente es récord de la franquicia. La última víctima, Cleveland Cavaliers. Que no pudo contar con Donovan Michel en un partido muy apretado. 115-114. Quiero destacar el gran partido de Santi Aldama. Que sumó 16 puntos en 17 minutos. Una muy buena defensa sobre Darius Garland. Y el mate que evidentemente ya estáis viendo por debajo de las piernas. Una pena, una auténtica pena que no contase. Jay Moran, evidentemente el mejor del partido. Con 24 puntos y 8 asistencias. Memphis que sigue achuchando a Denver Nuggets. Que no falla. Y es que como he comentado. Sacramento tercero, quinto victoria consecutiva. Memphis segundo, undécima victoria consecutiva. Denver, octava victoria consecutiva. Y primero de la conferencia oeste. Como está el top 3 de la conferencia oeste. Atlanta 130-122. Dallas Mavericks. 18 puntos, 12 asistencias de try-down. Cuarta victoria consecutiva para Atlanta. Frente a Dallas Mavericks. Y en otros resultados de la jornada. Washington Wizard, 116-108. New York Knicks. Y Charlotte Horner, con lesión de la Melovol. Ganó el partido contra Houston Rockets. 122-117. Chicos, esto ha sido todo como siempre. Nos vemos mañana con muchísima más información. Menú cargadito. No os podéis haber aburrido ni muchísimo menos. Y nos vemos mañana con muchísimo más. Un besito. Mua. 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 Mua.